¡Suscríbete al canal! La mayoría de personas en todo el país son los sismos, como el del pasado 20 de marzo, que tuvo una intensidad de 7.000 grados en la escala Richter. Este temblor ha tenido más de 400 réplicas de intensidades variables entre 3 y 5 grados. Esta actividad sísmica es positiva, ya que evita que se guarde energía para que ocurra un terremoto más grande, explica Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Afortunadamente esta actividad sísmica, y no es que seamos perversos, consideramos que es positiva, porque el hecho de que estén habiendo movimientos telúricos de esta magnitud y de esta intensidad, nos permite tener la tranquilidad de que se está liberando energía. A pesar de que en los últimos días se han registrado otros sismos, el más recordado aún por la gente fue el de aquel 20 de marzo, que dejó a varias colonias de la ciudad sin luz por varias horas y algunos edificios con daños en su infraestructura. El sector asegurador todavía no tiene un registro total de daños en casas de habitación o en oficinas de gobierno, ya que es tardado el trámite de la evaluación de esos deterioros. Pero en lo referente al sismo de 7.4 grados, la AMIS ya tiene contemplado el costo. El cálculo de daños que tenemos nosotros es de 2.070 millones, que en realidad, ya que se corrigió a 7.4 el sismo, porque hubo un momento en donde el sismo había sido estimado en 7.9 grados Richter, y entonces ahí nuestro cálculo era de 5.400 millones de pesos. Estos 2.070 son mucho menos de los 240 millones de dólares que terminamos pagando, por ejemplo, por el terremoto de Mexicali, que sucedió más o menos hace dos años. Ricardo Arias considera que los temblores que han sacudido al país en las últimas semanas servirán para que la gente haga conciencia en la importancia de contar con un seguro. Yo creo que estos avisos sí son muy importantes para que las personas consideren la importancia de estar asegurados, porque es mejor que ahora que podemos hacerlo nos aseguremos y no que después nos lamentemos de no haber estado asegurados. Otro de los temas que ha inquietado al sector asegurador es el robo de automóviles. En 2010, este delito alcanzó cifras récord al llegar a un total de 78.870 vehículos asegurados robados, lo que representó un crecimiento del 18% respecto al 2009. A pesar de que en 2011 continuó la tendencia a la alza en el robo de coches, para este año ya se reportó una baja en el número de coches robados. Estamos empezando a tener buenas noticias de bajas, pero obviamente no podemos todavía echar las campanas al vuelo porque el problema sigue grave y estamos partiendo de una cifra muy elevada. De abril de 2011 a marzo de 2012, se registró el robo de 80.415 vehículos asegurados, lo que representó una baja de 2.8% comparada con la del mismo periodo del año anterior. Pese a la baja, el delito de robo de coches continúa. Finalmente, el delito de robo sigue estando de alguna forma muy presente en los estados en donde hay mayor violencia, sobre todo por lo que es la presencia del crimen organizado, como pudimos ver en los estados, sobre todo algunos de la frontera norte y Veracruz, si el problema sigue siendo fuerte. Ante esto, Arias hizo un llamado de atención a las autoridades para que se fortalezca la seguridad en las zonas con mayor índice de violencia. Mientras, el sector de los seguros continuará su camino de la protección a los usuarios. Con imágenes de Juan Manuel Navarro, informo para El Financiero TV, Margarita Jasso.